Arrimo de este paseíto Ya me voy Donde me están suspirando Llevaré Un ramo de lindas flores Para mi amor Que allá me estará esperando Y llevaré también una canción Junto con ella irá mi corazón Y llevaré también una canción Junto con ella irá mi corazón Y te llevaré Este amor Este cariño Que es para ti Ya me voy Donde me están esperando Ya me voy Donde me están suspirando Llevaré Llevaré Un ramo de lindas flores Para mi amor Que allá me estará esperando Y llevaré también una canción Junto con ella irá mi corazón Y llevaré también una canción Junto con ella irá mi corazón Y llevaré también una canción Junto con ella irá mi corazón Junto con ella irá mi corazón Junto con ella irá mi corazón Junto con ella irá mi corazón